¡Hola! ¡Muy buenos días! Hoy es el cuarto día de nuestra campaña virtual y le toca a nuestra división Bolivia y queremos invitarle a que pueda seguirnos a lo largo de nuestras transmisiones y recuerde que podemos hacer juntos el compromiso de un trato por el buen trato a nuestros niños, niñas y adolescentes ¡Te esperamos! ¡Eres bienvenido! ¡Somos soldaditos, siervos del Señor! ¡Vamos en defensa de nuestro Evangelio! ¡Pa, pa, 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 pa ¡No ande volando! ¡Pero soldado soy! ¡Soldado soy de Jesús! ¡Soldado soy de Jesús! ¡Soldado viper! ¡Sí, mi capital! ¡Ojo! ¡Hace la artillería! Yo necesito ser escuchado Yo necesito que me crean Yo necesito ser incluido Yo necesito ser protegido Si ya alguien te hace daño ¡Denuncia! No te quieres caer Hagamos un trato Ponerlo en trato No dejes nunca de intentarlo En nuestro patrón Tengamos nuestro corazón Abriendo siempre a la emoción De dar y recibir Un buen trato Si ya eres grande Puedes un niño Yo aquí de puta Me dará mucho cariño Que si no hay nada Bonita sea sincero Que no hay nada más hermoso Que escuchar Te quiero Hagamos un trato Por el buen trato No dejes nunca de intentarlo En nuestro patrón Tengamos nuestro corazón Abriendo siempre a la emoción De dar y recibir Un buen trato Tener paciencia Tener respeto Siempre dispuesto a recibir Un consejo ¡Gracias! 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 Abriendo siempre a la emoción ¡Gracias! ¡Gracias! Un buen trato campaña tanto a jóvenes como adultos. Dando un check-in a cualquiera de estas, tú te has comprometido a ser parte de nosotros. Abajo, firma el compromiso. Según tu situación, joven adulto. Luego déjanos tu nombre. Puede ser solo nombre o inicial. No hace falta el apellido. El lugar, la ciudad o el país, por favor escríbela. Eso es todo. Gracias. Recuerda que este compromiso vence ante el primer gesto violento. Si te interesa recibir información, puedes buscar nuestras redes sociales. Envíalo y eres parte de nuestra campaña. ¡Que Dios te bendiga! Nosotros ya estamos comprometidos. ¿Y usted? ¡Yo ya me comprometí! ¿Y tú? ¡Yo ya me comprometí! ¿Y tú? Yo ya me comprometí. ¿Y tú? Yo ya me comprometí. Yo ya me comprometí. Si no hay amor, te enterneces con el humo de un cigarrillo. Si estás llorando, te cobijas en la droga. Y si estás triste, te arrullas en la noche. Chiquillo triste, te caminas en la calle en las tinieblas. Pobre de ti, nadie ve el sufrimiento en tu rostro. Chiquillo triste, vagabundo sin hogar. Tú allí naciste sin derecho a elegir. Tú dejes por las calles. Dios te salve, cruza. Incluye, protege, denuncia. Estamos en campaña. ¡Un trato por el buen trato! Sí, también está llorando. ¿Su nombre es quién? Juan Carlos, por favor. Muchas gracias. Ahí tiene, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. No desea vacunarse. Disculpe, muy buenas tardes. Por favor, pásale. ¡A dónde esté! Por favor. Tú dejes vacunarse. ¿Qué es? Es la vacuna contra el maltrato. Por favor, pase. Por favor, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Muy buenas tardes? No, 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 no. Por favor. Dios les bendiga. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Oh, siempre cantaré, y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. No puedo imaginar, cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Mi atención entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, y alabanza tú mereces. Oh, siempre cantaré, y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. Oh, no puedo imaginar, cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Hola, soy parte de la campaña, un trato por el buen trato. Hoy les quiero decir que no podemos enseñar a los niños a comportarse mejor, haciéndoles sentir peor. Hola, hoy quiero decirte que el que pega para enseñar, está enseñando a pegar. Un trato por el buen trato, se enseña con amor, se enseña con el miembro. Los niños, las niñas, tenemos derecho a un buen trato. Hoy quiero decirte que la educación es la mejor vacuna para el maltrato. Un trato por el buen trato. Y hoy quiero decirles que deben escuchar, creer, incluir, proteger y denunciar. Muy buenas tardes, televidentes, que Dios les bendiga a la noticia, Ejército de Salvación Villaco. Le doy la palabra a Kevin, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera Insa. Hace pocos minutos, en las noticias más recientes, unos niños acaban de llegar a la producción del canal. Con un gran mensaje para esta comunidad, para adultos y jóvenes mayores. ¿Le damos qué dicen? Sí, le vamos a dar la palabra al representante. ¿Puedo hablar? Muy buenas tardes, yo soy el representante de un trato, de un trato. Estamos aquí para darles este pequeño consejo a los mayores y jóvenes que no tienen que maltratar a los niños. A los burles niñas ya están, ya no quieren ni hablar con nadie, no quieren, son tímidos. Tienen mucho miedo hasta una pequeña palabra, todo. Estás aquí con mi compañero. Sí, también queremos decir, ante todos los que nos están viendo este lindumbre. Todas las personas deben escuchar. Sean. Incluir. Proteger. Y denunciar. Como lo dijeron nuestros niños, este gran mensaje. Todas las personas deben escuchar. Creer. Incluir. Proteger. Y denunciar. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!